Música Vamos a brindar ese fuerte voto de aplauso para los abelinos que nos acompañan en el día de hoy Gracias a la familia Inauri, gracias a la familia Inauri que nos acompaña en el día de hoy Música ¿Y qué pasa? ¿Dónde están los aplausos de todos los sanderinos? A ver, que se escuchan los aplausos de los sanderinos Ahí están los sanderinos Gracias a la familia Inauri Oye, que la llena No tengo su nombre Música Lo que pasa ahí es miserable, que no nos acordamos, perdón Buena Gonzalo Inauri Buena Gonzalo Inauri Parece que no vino cariño con los grandes amigos de Santander El que no aplaude no es el sanderino Vamos a aplaudir como debe ser a esta danza de los abelinos Aquí están los sanderinos en esta bonita pasión En esta bonita fiesta de aniversario 5 de julio ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Gracias Consuelo y Auri! ¿Dónde está Consuelo que no te he? ¿Dónde está tu esposo? ¡Esa! 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 ¡Seguimos con Salma! ¡Y seguimos llegando a los corazones de todos los de Salimas Santanderinos! ¡Que el niño nos acompaña! ¡Sí o sí! ¡Y para todos los de Salimas de San José de Baños! ¡Para los grandes amigos de Santa Cruz de la Marga! ¡Para los grandes amigos de Patalao! ¡Para los grandes amigos de Guadalajara! ¡Para los grandes amigos de Santa Catalina! ¡Sí o no! ¡Y ayer los marquitos van a marear con todos los avenidos! ¡Y ayer los marquitos van a marear con todos los avenidos! ¡SPOCH! ¡Para los grandes amigos de Santa Cruz de Santa Cruz! ¡Cantando un paradigma de El Michel�an파a! ¡Para los grandes amigos de Margaritaan! ¡Por honor de las bandas pasadas! ¡Para los grandes amigos de Santa Cruz de la Margaritaan! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Si o no! ¡Hasta! 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 ¡Gracias! 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 Así son los pasos conmigo ¡Gracias! 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 ¡Oye, ahorita! ¡Maldita! ¡Está con el... ¡Negodita! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué rico! ¡Lo veamos la cabeza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De Ruta! No se venía, no se venía, no se venía. Y para mis grandes amigos de Canadá, Ocaiano, para los grandes amigos de Alpamarca, para la gente chévere de Ciudad Española, para los grandes amigos de Cuarón, para los grandes amigos de Cuyo Guay, para los grandes amigos de Santa Cruz, para los grandes amigos de Santa Cruz, para la gente chévere de Santa Cruz, para la gente chévere de Catarina, donde está la gente chévere de Catarina, y nos vamos a Natalita también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mis señores! ¡Que se escuche los encabesos en la familia Chavez Prodebatorella! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!